Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos especios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHABAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Shaman King, Fumbari Chronicles, bienvenidos amigos para el canal. Y bienvenidos hoy gente a un vídeo que me hace mucha ilusión hacer y que realmente me pone bastante contento. De verdad, creo que pocas cosas a día de hoy me ilusionan tanto como lo hace este jueguito y yo creo que lo único que lo podría superar sería un juego del estilo o un juego en general nuevo de Naruto barra Boruto que estaría bastante bien y que espero, que esto os lo digo también con el corazón en la mano, espero que este diciembre ya tengamos alguna noticia alrededor del universo de Naruto. Sin embargo gente, Shaman King, para quien no lo sepa, es el anime de mi infancia, es realmente el primer anime que me vi siendo consciente de lo que era un anime como tal y la verdad es que ni me acuerdo con qué edad lo vi, creo que no sé si serían 12, 11 años, 13 años y le tengo mucho cariño a esta serie. Una serie que en su momento fue bastante criticada porque acabó de una forma distinta a como acabó el manga y que a día de hoy está siendo remasterizada y el juego se basa en este remaster el cual podéis ver obviamente en cualquier página de las que no utilicen este tipo de pagos y demás y también la podéis ver en Netflix, que también la tenéis en Netflix, por lo menos aquí en España está disponible en Netflix así que la podéis ver sin ningún tipo de problema a una calidad de escándalo. Yo me estoy esperando a que termine toda la serie para vermela completa de nuevo porque ya os digo, la vi cuando era un enano y simplemente quiero pegarme un maratón de los gordos y disfrutarla, insisto, como un desgraciado. Pinta muy bien el jueguito, esto es algo que os llevo comentando desde hace muchísimos meses, desde en el primer momento en el que se empezaron a mostrar imágenes sobre este juego y la verdad es que, insisto, sé que soy pesado, sé que cada vez que hablo sobre esto, sé que cada vez que lo menciono en un directo no puedo evitarlo. La calidad que se ve que va a tener este juego es realmente abismal, abismal, de verdad. Y lo mejor de todo, y que es lo que habéis visto en el título, es que ya tenemos fecha oficial de salida. Hace un par de semanas o así, yo ya os mencionaba, porque yo de vez en cuando me voy metiendo en esta página y sigo de forma activa el Twitter oficial de Fumbari Chronicles, os mencioné que aquí estaban poniendo ilustraciones cada X cantidad de tiempo y que había unos slots limitados. Como estáis viendo aquí, ya tenemos todos los slots excepto uno. Insisto, esta publicación creo que la puse hace una semana o algo por el estilo, lo cual quería decir que la salida del juego, o por lo menos mi razonamiento significaba que la salida del juego estaba más cerca de lo que creíamos. Y gente, sí, lo confirmamos. Ayer la cuenta oficial de Shaman King Fumbari Chronicles nos dio la maravillosa noticia de que ya podemos pre-registrarnos en el jueguito. Esta es la cuenta oficial de Shaman King Fumbari Chronicles, hay una auténtica barbaridad de información y os recomiendo que le echéis un ojo. Pero lo importante, bueno, por cierto, aquí también tendríamos especificaciones y demás, de cosas de cómo vamos a tener que jugar, etc. Sin más, tampoco quiero darle mucha importancia. Y aquí, como os estaba mencionando, tenemos la publicación en la que vieron los enlaces de pre-registro. Una cosa importante, el juego es japonés. Esta va a ser la versión japonesa del juego. A priori no hay ningún tipo de razón o de noticia o de pista que nos dé a entender que vaya a salir una versión global instantáneamente junto con la versión japonesa. Sería muy extraño. Ya sabéis que estos juegos, por norma general, suelen hacer una especie de tryout en lo que sería el mercado asiático y después, pasados unos meses, se pasan a la versión global y se abren a este mercado. Sin embargo, no os lo puedo confirmar. Por lo pronto, la única forma de pre-registraros es entrando a estos enlaces, que insisto, son estos dos de aquí. Este sería el de Android y este sería el de iOS. Pero para pre-registraros necesitaríais una cuenta localizada en Japón. Lo cual tampoco creo que sea lo más recomendable, en el sentido de que tampoco es algo necesario. Con lo cual, yo lo que os recomiendo es que simplemente vayáis a QOO APP, que para quien no lo sepa, es una aplicación que te da acceso al mercado de juegos de todo el mundo y os pre-registréis ahí, en Shaman King from Barney Chronicles. Es muy sencillo. Os descargáis QOO APP, lo buscáis en Google, buscáis Shaman King from Barney Chronicles, le clicáis en el primer foguito y le dais a pre-registraros. Yo me tengo que loguear, no me acuerdo exactamente cuál era mi cuenta, creo que era la de Facebook, pero no me acuerdo, así que aún no me he pre-registrado, pero gente, obviamente lo voy a hacer. Y obviamente, aunque el juego esté en japonés, yo le voy a dar una caña increíble. Os lo adelanto desde ya, que Shaman King from Barney Chronicles va a ser un juego al que le voy a dar mucho, mucho, mucho fuego. Esperemos, obviamente, que en algún momento acabe saliendo esa versión global, a la que, obviamente, mucha gente más tendrá ganas de jugar, básicamente porque es un poco pesado el jugar en una versión asiática, simple y llanamente por el hecho de que no vamos a comprender el lenguaje. Ya está, simplemente por eso. Cuando la pongan en inglés o la pongan en castellano, que también podría ser una posibilidad, insisto, teniendo en cuenta la calidad de este juego, yo creo que todo es posible. Obviamente, mucha más gente empezará a jugar, pero yo os digo desde ya que voy a empezar en la versión japonesa y cuando salga la versión global, me plantearé el pasarme a la versión global o mantener ambas versiones, que es algo que me gustaría hacer, ¿no? Así que, gente, estamos de enhorabuena. Tengo un hype enorme por este juego. Tiene ya 170.000 seguidores en Twitter. Una cuenta japonesa tiene 170.000 seguidores en Twitter. Ya han sacado el preregistro. En la propia publicación del preregistro nos dicen que va a salir antes de 2022. Va a estar dentro de 2021. Y algunos usuarios, sobre todo los usuarios de iOS, pueden entrar al enlace y cuando entre el enlace se encontrarán con esto de por aquí. Y es que, como veis, se puede reservar el juego, entre comillas, y la fecha prevista de salida es el 15 de diciembre de 2021. Prácticamente, para mi cumple, ya sabéis que mi cumple... Bueno, igual no lo sabéis. Mi cumple es el 22, mi cumpleaños es el 22. Y la verdad es que para mí es un buen regalo. Para mí es un bastante buen regalo. Y tengo muchas, muchas, muchísimas ganas. Después de... No voy a decir desastre, pero después de la pequeña decepción que ha resultado ser My Hero Academia Strongest Hero empezó muy bien, se desinfló. Los creadores de contenido ingleses se obcecaron en hacer que se fuese a la mierda. Y en general creo que la comunidad ha tratado muy mal al juguito. Ya os lo he dicho en muchas ocasiones. Creo que no se ha hecho justicia a la calidad del juego respecto a cómo la comunidad lo ha tratado. Eso es a mi forma de ver. Y la verdad es que desde que se fue tan, tan, tan a la verga me desanimé muchísimo. Y necesitaba algo nuevo, necesitaba sangre fresca. Ya sabéis que llevo detrás de algunos juegos mucho tiempo. El juego de Shaman King le tenía unas ganas enormes. El Fighting Path le tengo unas ganas enormes. El Ultra Impact también tengo muchas ganas de que salga en Europa barra en el mundo si es que en algún momento acaba saliendo. Y también sobre todo esos juegos de Naruto que parece que nunca van a llegar. Ya sabéis que mis apuestas están, yo que sé, no sé ni cómo decirlo. Pero mi apuesta va a ser que tendremos nuevo juego de Naruto este invierno. O por lo menos anuncio de juego de Naruto este invierno. Están cerrando todos los juegos de Naruto que hay, todos los juegos de Boruto. Y yo creo que ya va tocando. Modo Barion no me vas a sacar cuando Boruto está siendo el anime del año. Objetivamente, a mí ya sabéis que Boruto no es santo de mi devoción. Pero cuando Boruto está siendo el anime del año no vas a aprovecharlo. No vas a sacar un jueguito nuevo. No vas a sacar un poquito de Barion en nuestros jueguitos. No sé, yo no me lo creo. O sea, no me puedo creer que lo hagan tan mal. O sea, como pienso que no lo van a hacer tan mal. Ya os adelanto yo que este diciembre tendremos anuncio de un nuevo juego de Naruto en la Jump Festa. Que obviamente también la cubriremos en directo. Así que nada más gente. Mañana tendréis un videíto hablando sobre todas las novedades y sobre toda la información. O parte de la información. Porque al final hay mucha, pero que muchísima. O sea, no os hacéis una idea de la cantidad de texto e información que hay en todas estas imágenes. Hay una auténtica barbaridad. Imágenes que aparentemente son personajes. Imágenes que aparentemente serían cartas de estadísticas. Propias imágenes de lo que sería la ventana de creación de equipos. Imágenes del gameplay, etc. Todo esto hay que estudiarlo. Y hay que hincar codos y ver que se puede sacar de ahí. Para saber cuántas cositas nos estamos perdiendo. Y cuántas cosas podríamos pasar por alto. Así que eso lo veremos en otro vídeo más. Si te interesa el mundillo de Saban King. Te recomiendo que te suscribas. Ya os digo yo que esto se va a convertir en contenido core del canal. Seguro, pero seguro. Así que te animo a que te suscribas. Nada más. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Tengo un hype enorme. Tengo un hype enorme. Y no puedo esperar para pulear a Yu. A Yu, a Sakura. Y a sus amigos. Tengo muchas ganas. Muchas, muchas, muchas ganas. Nada más gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!